Bedoya Reyes asimismo dijo no confiar en una eventual investigación que realice el Congreso de la República respecto a la irregular seguridad policial que se le brindó a López Meneses en su vivienda de Surco. Que el gobierno se limpie de semejante paño. ¿No es el Congreso de la República quien le tocaría investigar esta situación o no? El Congreso no investiga nada y cuando investiga no descubre. En otro instante Luis Bedoya Reyes también opinó sobre la suspensión de la comunicación telefónica al expresidente Alberto Fujimori. Simplemente la pobre Keijo está viendo como por todos lados las ocho. Ojalá se dejen, la dejen tranquila y agarren a su padre en lo que tengan que agarrarlo. ¿Está de acuerdo usted con que le hayan cortado las comunicaciones a Fujimori? ¿Le hayan cortado las comunicaciones para que no se exprese? Es parte de espectáculo, Luisita. Finalmente Luis Bedoya Reyes pidió sancionar a los promotores de la pasada revocatoria del municipio capitalino. Tenemos que sancionar a los vellacos que nos han conducido a este final. De tener que venir aquí detrás de una revocatoria y los revocadores no están presentes. O sea que no había un interés político y en beneficio de la ciudad, sino simplemente una gana de venganza política. El fundador del PPC acudió a la institución educativa Mater Purisima de Miraflores para sufragar en las nuevas elecciones complementarias al municipio de Lima. Ya es, ahora amigos tenemos información de Último Minuto. Jesús ha intervenido una avioneta de placa boliviana en el Brain. Se confirma la intervención de esa avioneta de placa boliviana en el Brain, Jesús. Así es, tenemos más información al respecto. Agentes de la Dilandro de Puerto Inca intervinieron una avioneta de matrícula boliviana que transportaba 300 kilos de pasta básica de cocaína. Así es, la operación se realizó en la zona del Milagro, distrito de Puerto Bermúdez, provincia de Oxapam, Penel del Parlamento.